hola soy mamen del desvante del scrap bienvenidas a mi canal pues aquí estoy de nuevo sé que llevo tiempo fuera de la plataforma pero necesitaba tomarme un descanso y he tenido muchísimas cosas que hacer de todas formas para las que no lo hayáis visto yo he subido en instagram un reel de un álbum que voy a hacer en un taller presencial en barcelona este sábado entonces hubo muchísima gente que me pidió si por favor podía hacer un taller online del álbum en un principio no pensaba hacerlo porque no había grabado absolutamente nada y después bueno pues ante vuestras peticiones me decidí a ponerme manos a la obra y los papeles que tenían me llegaban para volver a hacer el álbum excepto en una página que he tenido que utilizar otro porque ya no me quedaba entonces vosotros vais a ver cómo yo realizo el álbum exactamente igual que el otro lo único que va a cambiar es esta muñequita porque yo ya no podía utilizar la misma y en este álbum lo que no he hecho son ni tarjetas ni decoraciones porque las tenía ya en el otro eso va fuera de lo que es el álbum pero el resto está absolutamente todo y lo único que sí quería comentaros es que en el tutorial hay una errata para que lo tengáis en cuenta si queréis adquirir el tutorial o si no lo queréis adquirir este álbum tiene dos portadas una trasera después y dos lomos por lo tanto son cinco piezas cuando yo escribí las medidas en los cartones las medidas de los lomos las puse mal simplemente es eso puse mal las medidas ahí escritas pero tanto en la pantalla como diciéndolas yo de palabra están correctamente puestas lo único es que podría llevaros a error el ver que esas medidas no correspondían a lo que yo decía ni lo que yo había escrito cada vez que aparecen en pantalla esos dos lomos yo pongo un así en grande que la medida correcta es la que yo estoy diciendo no es la que está escrita en el cartón pero que sepáis que hay esa rata y vosotros decidís si queréis adquirirlo o no el resto del taller está perfecto solamente tiene ese puntito que bueno pues necesitaba comentaros lo para que no os llevaseis la sorpresa de repente de encontraros algo que no está perfecto y ya sabéis que yo en eso soy muy muy pero que muy maniática y con respecto a lo que es así importante del álbum pues creo que ya sí me dejaba algo es un álbum que llamo yo entre comillas abierto porque se pueden añadir más cosas de las que yo he puesto quiere decir que en alguna página podéis añadir otro desplegable le podéis añadir otro bolsillo que hay determinado tipo de encuadernaciones que no se puede hacer pero en este caso sí y eso os lo comento en el tutorial y vamos a hacer unas páginas que no están en el original y que se las vamos a añadir aquí y ya nada más os enseño un poquito del otro álbum este es exactamente igual pero sin decoraciones y el otro se ve pues muchísimo más bonito de todas formas si queréis ver un poquito del álbum os dejo por aquí mi canal de instagram mame montero barra baja porque allí estoy publicando cosas que no estoy ahora subiendo a youtube por si queréis verlas bien qué más comentaros que si queréis añadir por aquí cualquier colgante cualquier cosa podéis hacer un ojal poner un ojal metálico y colgárselo tanto en un lado como en el otro eso ya es lo que no os abro el resto de las páginas por respeto a las personas que quieran adquirirlo pues esto es todo espero que os guste y que me digáis qué es lo que queréis hacer así que ya nada más me despido de todas vosotras hasta la próxima una sonrisa y un beso chao lean back and swallow the key to your heart y y y y y y y y y